Hola, mi nombre es Oscar y ahora les voy a presentar mi proyecto de robótica. Hola, mi nombre es María de Centro Agua y esto es mi proyecto de robótica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo cambia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llamo José Estul Castillo Ayala y vamos a probar nuestro primer robótico. Hola, mi nombre es Melinda de Sandy Hola, mi nombre es Melinda de Sandy Hola, mi nombre es José Manuel de Noveno Grado y este es mi proyecto de arrobaño Excelente Mi nombre es Eurtaquio, soy Lerumnebrado ¡Suscríbete al canal!